si bien existieron insinuaciones o intereses de otros clubes el mediocampista mexicano héctor herrera continuará en el porto al menos hasta el próximo verano y la renovación de su contrato está en proceso aunque el contrato del canterano de pachuca concluye con los dragones en verano próximo jamás hubo un acercamiento oficial de clubes sobre todo de italia para hacerse de los servicios del mediocampista quien en julio podría emigrar gratis siempre y cuando no haya un acuerdo de renovación con los portugueses